Convocamos a las personas que tengan la iniciativa, la disposición de venir acá a la cancha sintética de Guatapé martes y jueves de 9 a 11, a formar, a integrar, a que nos apoyen en esta gran disciplina que queremos incentivarla para acá, para toda la comunidad en el municipio de Guatapé y por qué no un poquito más allá. El requisito en este caso para comenzar sería que hubiera muchas ganas, que hubiera muchas ganas, que hubiera mucha gente que nos apoyara, que nos incentivara a poder fomentar y a crecer otra disciplina deportiva acá en el municipio y en la comunidad, en este caso de Guatapé. Con respecto a las edades, no tenemos algunas categorías específicas por los momentos porque apenas estamos dando pasitos, pero con el transcurrir del tiempo podríamos hablar de disciplinas y categorías. Por lo tanto, lo que queremos es que las personas de cualquier edad, de cualquier índole, de cualquier sexo, nacionalidad, pues nos apoyen, se acerquen acá a la cancha sintética de Guatapé y nosotros poder brindarles nuestra asesoría y por qué no conformar este equipo que tanto queremos. En este momento yo represento, pues soy el capitán de los Piratas de Armenia, tenemos un torneo internacional, nos lo mantenemos viajando nacionalmente, en torneos internacionales, zonales y nacionales acá. Y pues sí, invitamos a toda la comunidad, al municipio de Guatapé y mucho más allá, a que nos sigan, a que vengan y nos apoyen en este gran proyecto, que no es más que adicionarle una nueva disciplina deportiva a la comunidad, incentivar a jóvenes, niños, adultos, que no vayan por el mal camino, sino que hay un camino, hay un camino que aparte del de Dios, es el deporte que nos puede unir, que podemos conocer muchas fronteras y que podemos sin duda alguna tener ningún límite en este tipo de especialidad. ¡Gracias!